¡Máquinas! Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar ¡A jugar! El mejor El mejor Es mi amigo y me ayudará Como un equipo nos gusta trabajar Con mis manos, tú verás Yo lo programo y bailará Un zumbido escucharás Una vuelta voy a dar Es el baile del robot Gira y cuenta como yo ¡Una, dos, tres, cuatro! Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar ¡A jugar! Me proteges, confío en ti Grande y fuerte eres para mí ¡Muchas cosas él me enseñó! Y con su ayuda Y con su ayuda yo puedo ser mejor Un zumbido escucharás Una vuelta voy a dar Es el baile del robot Gira y cuenta como yo ¡Una, dos, tres, cuatro! Tengo un robot de coche en cada managesco tiene que hacer Tengo un robot Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar Tengo un robot, yo lo hago funcionar Él es el mejor y vamos a jugar A jugar, a bailar Vamos a jugar